Datos curiosos de la Biblia. La mujer que le pisa la cabeza a la serpiente. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya, ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Por lo tanto, Dios les dará esta señal. Una mujer virgen concederá y dará luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. El Señor ha creado algo nuevo sobre la tierra. Una mujer concederá a un hombre. Y el verbo se hizo carne y hábito entre nosotros. Y el verbo se hizo carne y hábito entre nosotros. La mujer que le pisa la adiós.